Muy buenas tardes, nos alegra saludarlos y darles la bienvenida ahora a un espacio de actualidad de Canal Capital, en donde hay información de utilidad para la ciudadanía sobre Bogotá, su región metropolitana y por supuesto el país. Yo soy Cristian León y les presentamos nuestros titulares. ¿En qué va la estrategia que pretende revitalizar el centro de Bogotá? En Ahora, extraemos todos los detalles. Más de 9 millones de vehículos se movilizaron por las vías nacionales durante la Semana Santa. Se registró una disminución de 57% en siniestralidad vial. Decenas de padres de familia convocaron un plantón en el colegio de Bosa para rechazar la agresión sexual de una niña que fue víctima de otro compañero en su mismo salón. Piden justicia. La selección Colombia Sub-17 derrotó a Ecuador en el Sudamericano y clasificó al Mundial de la categoría. Además, victorias de Santa Fe y Millonarios en la Liga Colombiana. Iniciamos con nuestro tema del día. Durante la estrategia del Centro Vive se han revitalizado varias zonas de la ciudad. Esta estrategia se viene dando desde el inicio de la actual administración, es decir, hace tres meses. Queremos presentarles nuestro dato del día, que es el siguiente. En 2024 se han revitalizado más de 10.000 metros cuadrados de espacio público del centro de la ciudad. Una cifra que nos entrega, como podemos ver, la Alcaldía Mayor de Bogotá y fue nuestro dato del día. Pero esta zona tiene una relevancia económica e histórica para la ciudad y además es un eje turístico, comercial y cultural. Por ello nos vamos a conectar con Carol Velásquez, que nos va a contar un poco más de esta estrategia y, por supuesto, lo más importante, la opinión ciudadana. Carol, la escuchamos. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, esta es una estrategia que pretende quitarle ese aspecto hostil y sucio al centro de la ciudad para así poder potenciar aún más el turismo en esta zona. Sin embargo, en medio de su implementación encontramos algunos reparos de comerciantes que les vamos a mostrar a continuación. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán se planteó revitalizar el centro en sus primeros 100 días, teniendo en cuenta que este sector recibe a diario 2 millones de personas y es el lugar donde quedan varias universidades y entidades. Para recuperar, limpiar, embellecer, intervenir espacios del centro de la ciudad representativos con gran valor patrimonial y que presentan amplios deterioros, ya sea por deterioros del medio ambiente, por el paso del tiempo o por acciones de vandalismo o de interpelación que hacen diferentes grupos sociales en algunas fachadas, monumentos y espacios públicos. Han participado más de 2.100 voluntarios de la ciudadanía y de las diferentes entidades del distrito. En esta estrategia participan 40 entidades del distrito, cada una desde su enfoque. Sin embargo, más allá de ser un tema estético, algunos comercios han hecho reparos de la iniciativa, como es el caso de Pusquín Café, ubicado en La Candelaria. Hace dos semanas en una acción de la alcaldía local y de la Policía Nacional, llegaron al café con la pretensión de que las plantas que estén en la calle fueran levantadas, aduciendo la ocupación del espacio público. También teníamos dos mesas acá, que las usan los estudiantes para almorzar, y la tina del maestro León de Greif, que es un patrimonio cultural de la ciudad. Procedieron a implantar un comparendo, a cerrar el café por tres días, e incautaron la tina del maestro León de Greif, se la llevaron. De acuerdo con las autoridades competentes, la incautación se dio por denuncias de obstrucción en el espacio público. Sin embargo, aún se desconoce dónde esté y qué se vaya a hacer con esta tina. Nosotros a la alcaldía local y distrital, de manera pública, le hemos hecho una propuesta, y es que lleguemos a un acuerdo sobre el caso específico de la tina, para que la tina pueda estar expuesta acá con su exposición permanente, mientras hay una casa-museo de León de Greif. De 2.217 bienes inmuebles de interés cultural, más de la mitad se encuentran en el centro. Pero, ¿quién autoriza estas intervenciones? Todas las entidades del distrito tenemos competencias diversas en el espacio público. El Centro Histórico de Bogotá es un bien de interés cultural del ámbito nacional, tiene un plan especial de manejo y protección de ese patrimonio, y todas las intervenciones, que lo que quiero decir es transformaciones, mantenimientos, reparaciones, requieren autorización ya sea de este instituto o del Ministerio de Cultura. En el 2024 han intervenido 10.000 metros cuadrados, pero ¿qué tanto lo han percibido los ciudadanos? En lo estético del centro, en el Centro Histórico, le falta mucho, aunque yo he visto muchos cambios en construcción y arreglo de fachadas. Yo tengo aquí mi actividad y vivo en la 12 con 6, llevo más de 60 años por acá, y esto no, la inseguridad es bárbara. De acuerdo con fuentes del distrito, esta estrategia pretende extenderse por más tiempo. Mientras tanto, las autoridades están preparando los resultados para mostrar a la ciudadanía. Por supuesto, esto también apoya la teoría del vidrio roto, en donde por eso es que los ciudadanos les solicitan una mejor visibilidad del centro de la ciudad. Y recuerden que ustedes pueden opinar por medio de nuestras redes sociales y los estaremos leyendo. Vamos con más noticias. En el sur de Bogotá se desarrolla una obra que pretende mejorar la movilidad del sector. ¿De cuál estamos hablando? Pues se trata de la intersección vial de Bosa. Alexander Vera, que siempre tiene información veraz, se encuentra en el lugar y tiene los detalles sobre el avance de las construcciones. Lo escuchamos. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Por años, los habitantes del sur de Bogotá han soportado los trancones que diariamente se generan en la autopista sur. La intersección que se construye en la NQS con la avenida Bosa inició en 2023 y tiene un avance de obra del 12.90%. Con esta obra se pretende mejorar los tiempos de movilización para los habitantes de Bosa, los que vienen de Soacha y quienes se movilizan desde el Tour del País. Los detalles en el siguiente informe. La intersección elevada estará conformada por dos puentes vehiculares, tres carriles por sentido y un ciclopuente peatonal, para garantizar la circulación en todos los sentidos, que optimizarán la conexión entre las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa. Mejorar la movilidad, unir dos localidades, la localidad de Bosa con la localidad de Ciudad Bolívar, pero sobre todo las personas que entran y salen por la autopista sur ya no van a tener este semáforo que hacía que obviamente se redujera la velocidad. Con estos puentes lo que vamos a tener es velocidad continua y movilidad continua. Desde el punto de vista de conectividad, esta alternativa solucionará de forma directa 14 accesos viales. Asimismo, con este proyecto se dará continuidad a la construcción de la avenida Las Torres. Estamos buscando con el contratista que no se entregue el primer semestre del 2026, sino que habilitemos algo el año entrante. Es una obra que contiene siete puentes, dos de los cuales miden 250 metros cada uno. Quienes vienen de Bosa o desde Soacha pueden tardar en superar los dos semáforos que hay en este punto, hasta 30 minutos dependiendo del trancón. Acá es tenaz, compañero, porque acá asegura cinco a diez minutos para salir este semáforo, mientras que pasan los de la autopista y cometen un error, porque cuando están en el semáforo de allá los dejan pasar, pero los de acá los tienen, entonces la misma va a dar. Eso es muy perraco para uno salir así a trabajar, porque eso hay trancones por todo lado y eso por donde uno se meta, por lo que están arreglando mucha vía, entonces eso son unos trancones insoportables aquí en Bogotá. No, pues en combustible, en tiempo, en todo, porque no puede uno trabajar lo que es para levantar al menos al producido. La gente de acá sufre mucho por eso, porque necesita salir de acá a una emergencia o algo y este semáforo tarda mucho. Sería buenísimo porque realmente esta zona es de las más problemáticas en cuanto al trancón en Bogotá. El valor total del proyecto es de 193.472 millones de pesos, incluyendo la interventoría. Cuenta con alrededor de 200 trabajadores, entre personal operativo y administrativo. En más noticias de movilidad, las autoridades de tránsito y transporte entregaron un balance de lo que fue la Semana Santa. Según el Ministerio de Transporte, se movilizaron 9,2 millones de vehículos en todas las vías nacionales. Durante la Semana Santa, los viajeros subieron en cuenta las recomendaciones de seguridad emitidas por el sector transporte. En cifras se registró una disminución del 57% en la siniestralidad vial, el 30% en muertes y 50% en lesionados. El registro relativamente es satisfactorio. Obviamente que siempre queremos que las cifras sigan a la baja, pero se evidencia un comportamiento de mayor prevención y de preparación de los viajeros. Las terminales de transporte terrestre registraron más de 3,3 millones de pasajeros, siendo las de Bogotá, Salitre y Norte, Medellín Central, Cali y Pereira, las que tuvieron más usuarios durante la temporada. El sábado y domingo, especialmente el sábado, la gente acató el pedido que les hacíamos de regresar y de madrugarle a la movilidad para evitar, digamos, aglomeraciones como tal al momento de ingresar a la ciudad, sobre todo aquí a Bogotá, que es donde sabemos que hay un alto movimiento. Asimismo, la herramienta de registro de condiciones de riesgo en los desplazamientos RECORD sigue en marcha. A la fecha se han recibido más de 3,800 archivos, 48% de Bogotá, 9% del Valle del Cauca y Antioquia, 7% de Cundinamarca y 27% de casos ocurridos en otros departamentos. Habitualmente los comportamientos que más registran, digamos, eventos es tránsito por sitios prohibidos, motocicletas o vehículos en andenes, en separadores, inflaciones por ir en sentido contrario, en contravía, personas realizando maniobras peligrosas. En tanto al ámbito aéreo, fueron más de 2,600,000 viajeros, cerca del 80% a destinos nacionales y el 20% restante a destinos internacionales. Los aeropuertos con más tránsito se situaron en Bogotá, Río Negro, Cartagena, Cali y Barranquilla. Y mucha atención con esto, porque una madre denunció que su hija de 5 años fue agredida sexualmente por parte de otro estudiante. Esta mañana se realizó un plantón en frente de la institución educativa por este, por lo mínimo, lamentable hecho. ¿Cuál es el panorama a esta hora, Andrés Zapata? Cristian, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Mire, les quiero enseñar el panorama actual aquí en la localidad de Bosa, en el barrio El Porvenir. Vecinos y padres de familia han llegado hasta el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa con pancartas y carteles para rechazar la agresión a una menor de 5 años. Lo que ha dicho la Secretaría de Educación es que se encuentran en una mesa de diálogo con las familias afectadas. Tatiana Alvis denuncia que su hija de 5 años fue agredida sexualmente por parte de un compañero del mismo grado. Sin embargo, se enteró de lo sucedido días después. Vengo a recoger a mi hija en la tarde, como siempre lo hago en este Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. Mi niña me manifiesta que se había caído. Me dice, mamá, yo me caí el día de hoy, a lo que yo me caí me enterré en mi propio zapato, en mi partecita íntima. Lo que yo hago es llegar a la casa y revisarle y decirle a la niña que por favor en este caso me dijera la verdad de lo que le había sucedido, ella no. Ella seguía insistiendo que se había caído. Entonces, ya como tal es el día miércoles cuando yo a mi hija la llevo al centro médico, y cuando mi niña ya habla y pues ya realmente nos enteramos de, Dios mío, de esto que es algo tan terrible. Tatiana afirma que el estudiante agresor semanas anteriores ya venía maltratando a su hija. Un compañero de ella, que ya me la venía agrediendo de bullying, y se le hablaba a la profesora y la profesora, oídos sordos, nunca, nunca hacía nada. El estado de salud de la niña, aunque es estable, teme envolver al colegio. Otros padres de familia aseguran que no es el único hecho que se ha presentado en la institución. Mi niña salió mal de allá en Medicina Legal. Otra vez la volvieron a revisar. Yo también viví el problema de que a mi hijo lo golpeaban acá en el colegio. Vine a hablar con la rectora y la coordinadora me dijo a mí que eso era normal, que a mi hijo le pegaran. Que yo tenía que aceptar eso y que si no lo aceptaba que fuera a la Secretaría de Educación o que fuera a la Fiscalía. Pero miren que acá el silencio es total, que se cree una ruta efectiva, que Secretaría de Salud, en coordinación con el ICBF, con la Secretaría de Educación, sigan los casos. Yo tengo una hija que estudia con el menor que también hizo el abuso, y a mí me da mucho miedo mandar a mi hija a la institución para que pase lo mismo. Yo no voy a remeter ni en contra en este caso como tal del menor, porque es un niño que claramente no está bien, que puede estar pasando por lo mismo. Mi denuncia es contra ellos, contra ellos directamente. Ellos tienen que responder porque mi hija, yo se la había confiado a ellos con mi institución y no hicieron nada ni cuando mi niña en ese momento estaba pidiendo a gritos que le ayudaran. Nadie la escuchó ahí, sí, precisamente. Por su parte, la Secretaría de Educación rechazó lo acontecido e instaló una mesa de trabajo en el colegio con los padres de familia para ofrecerles apoyo psicosocial y jurídico a las familias afectadas. La Policía Metropolitana de Bogotá entregó el balance de seguridad en Semana Santa, en donde se atendieron más de 166 mil eventos como riñas, ruido y maltrato intrafamiliar. Entre otras, también hubo una reducción en los delitos de hurto a automotores, comercio y personas. Fueron 1.200 policías que custodiaron las actividades religiosas y turísticas en Bogotá, en donde además, atención, capturaron a 258 personas e incautaron 13 armas de fuego y 1.919 armas cortopulsantes. Esto permitió que disminuyeran un 63% el delito de lesiones personales y en un 95% el robo a personas a comparación del año anterior. Alrededor de 2.500 eventos que se cubrieron con las diferentes iglesias, visitas a monumentos, desplazamientos a sitios seguros como fueron Monserrate, Guadalupe, 20 de julio. Oportuno también de destacar que gracias a la información oportuna de la ciudadanía es que se dieron estos resultados operativos. Tenemos más información de orden público porque fueron identificadas las cuatro personas asesinadas en la localidad de Usme el pasado sábado. Dentro de ellas había una menor de edad. Las autoridades han informado que se trataría de una disputa entre bandas delincuenciales dedicadas a la invasión de tierras. El acto ha sido catalogado por expertos en este tema como la primera masacre que ocurre en Bogotá este año. La masacre como forma de generar zozobra y terror a una población con el fin de controlarla ha sido una constante en la historia reciente de nuestro país. Los principales departamentos donde se han presentado las masacres en este año son Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y el departamento del Cauca. Es necesario que exista una política pública integral del Estado para el desarme y la lucha contra quienes prestan seguridad al narcotráfico como en el departamento del Cauca. Y en el marco del Día de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas entregó un informe revelador sobre la situación de esta población. Hay 47 solicitudes de búsqueda de personas pertenecientes a los sectores LGTBIQ+, desaparecidas en el marco del conflicto armado, de las cuales 22 serían hombres trans. Sin embargo, también alertan que puede existir un subregistro debido a la invalidación de los actores del conflicto hacia las identidades diversas. Cada vez hay más personas trans y no binarias en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y eso ha implicado que transformemos nuestros entornos. Por ejemplo, la política interna de género tiene como meta la contratación del 2% total de la planta para que éstas sean personas trans. Y en abril vamos a estar lanzando el formulario para que todo el mundo pueda aplicar y tener muy claro en esas hojas de vida y nos acompañen acá en la unidad. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva y también de la cultura. Ya nos vemos. Y en información cultural queremos informar que el ministro de las Culturas, las Artes y los Sabores, Juan David Correa, ya designó a Liliana Angulo como nueva directora del Museo Nacional de Colombia. Angulo es artista plástica con especialización en escultura de la Universidad Nacional y maestra en artes de la Universidad de Illinois en Chicago. Ha sido investigadora, curadora, gestora y educadora. Recordemos que este nombramiento se da luego de los carteles y publicaciones que denunciaban la situación contractual de trabajadores del Museo Nacional. Al respecto, el gobierno manifestó que desde la tercera semana de marzo había solicitado la renuncia del anterior director William López para iniciar la transformación de esta entidad. La llegada de Angulo se da en medio también del cese de operaciones desde la entidad Amigos del Museo Nacional que apoyaba precisamente las actividades de este museo. Y hoy en Ahora un Podcast a las 5 de la tarde hablaremos de la huelga de hambre que iniciaron hoy 1 de abril los llamados prisioneros políticos del Paro Nacional de 2021 para llamar la atención del gobierno nacional. No se lo pierdan. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión. Les agradecemos por su sintonía y los invitamos mañana a partir del mediodía. Muchas gracias y feliz tarde.